Yo creo que nada justifica agredir a una dama, ¿no? Absolutamente nada. La polémica de la semana ha girado... Ni con un pétalo y una rosa. Ha girado en torno a los maratonistas peruanos. De la delegación de 12 representantes en las Olimpiadas, 5 eran fondistas. Para mucha gente ha sido la mejor performance de la historia en una Olimpiada. Sin embargo, automáticamente apenas aterrizaron los atletas peruanos, comenzó a desatarse una polémica que sigue dando que hablar. La del técnico coreano Pedro Kim con la fondista nacional Gladys Tejeda. Hay que decir que también buscamos a Pedro Kim, pero se rehusó a darnos la entrevista. Fuimos a la casa de Pedro Kim, lo buscamos, lo telefoneamos, le hicimos la guardia, hablamos con su esposa y lamentablemente Pedro Kim no quiso hablar con Panamericana Televisión. A inicio de semana también habló con gente de otros canales, pero no quiso hablar con nosotros. No sé por qué, lamentablemente no lo hizo. Con razones, pero tenemos la versión de los fondistas peruanos que prácticamente viven en Huancayo, que han dado su punto de vista y también la versión ayer por la tarde en una entrevista realmente explosiva con Gladys Tejeda, que dice cosas fuertísimas en contra de Pedro Kim. Escuchemos. Vamos Perú, soy Gladys Tejeda. Perú, amigos, con Gladys Tejeda. Incluso el querer tocar, el quererme agarrar, el quererme buscar un espacio cuando yo estuve sola, yo estuve sola. Ella era como una reina aquí. Una decepción en absoluto. Vino con todo, me dio la patada. Yo sí vi la patada. Hubo una relación y ellos lo están negando. Sacada de aquellas famosas novelas mexicanas que encierran relaciones tormentosas que lindan con el amor el acoso, las inconductas y el recelo. Voces que han dado vida a una historia dramática que sigue golpeando al fondismo nacional. Gladys Tejeda se ha convertido en la manzana de la discordia. Hubo una relación. Con el señor Pacheco yo niego totalmente. Pacheco debería dar la cara también sobre ese tema. Su acusación contra el profesor Kim en Londres inició la historia. Vino con todo, alzó las dos manos y me dio la patada. Siempre se iba a gritos. La mandarte a la puta, la mandarte a la puta, la mandarte a la puta. Ella era como una reina aquí, que por ella estaban comiendo, que por ella tenían un pago. Por unas tonterías que está pasando, a maestro Kim le están haciendo este lío. Nuestra banderada en los Juegos Olímpicos volvió al escenario para mencionar una delicada acusación contra el mismo personaje. Si me he callado, de algunos tratos muy diferentes que recibía con él, incluso el querer tocarme, el tocarme, el quererme agarrar, el quererme buscar un espacio. Cuando yo estuve sola, sola, me decía, tú novia de mí, tú mucho hombre no, tú novia de mí. ¿Te sentiste violentada por ese tema? Muy, muy, muy violentada. La otra parte de esta película nacional contiene temas del corazón donde supuestamente vinculan a la huancaina con Raúl Pacheco. Panamericana Televisión presente en la incontrastable ciudad de Huancayo. Para observar y convivir con los atletas de esta zona del país. Y para abordar el espinoso tema de Gladys Tejeda. Yo le dije, incluso déjalo, porque él tiene su familia. ¿A ti qué te importa? Ya hemos visto eso casi un año y medio, un año. El profesor, hemos dicho que presente ese informe, porque si el profesor hubiera presentado ese informe, no hubiera ido Gladys a los Juegos Olímpicos. La verdad, son puras mentiras, nada más lo que tengo que responder. Con el señor Pacheco yo niego totalmente que está haciéndose ese tipo de invento. Si él es un entrenador estricto, es un entrenador internacional que es muy bueno, él hubiese hecho un informe y hubiese presentado. Los atletas navegan en la incertidumbre por saber cuál será el veredicto final. Mientras tanto en Huancayo volvieron a vivir momentos alegres. Pero también recordaron a la compañera que ya no está. La verdad, la relación entre ella y yo ha cambiado desde que yo hice la marca. Ella ha estado sancionada por doping. Entonces no tiene la mayor autoridad para que ella me juzgue a mí. Esta es la habitación de Gladys, el 301. Ella no compartía el cuarto con nadie, ¿no? No sé qué había pasado, el profesor le dio una habitación para ella como preferencial, como hija, como decían. Ella era, no, era muy especial. De la puerta ni conversaba la señorita. En sí, yo nunca, nunca tuve la confianza en mis compañeros, nunca tuve la confianza en el grupo. Se espera en las próximas horas decisiones para este sonado caso que ha manchado al deporte peruano. ¿Te sentiste violentada por ese tema? Muy violentada. Lo que queda clarito es que existían heridas muy profundas antes de las Olimpiadas de Londres, ¿no? Había una desunión aparentemente total, por ejemplo, entre Inés Melchor y Gladys Tejeda, que finalmente hicieron una buena performance en la maratón. Me pareció la acusa de doping. Que no tiene ningún tipo de argumento porque ella fue acusada de doping y también suspendida, como le pasó a Inés Melchor. Pero más allá, Omar, de si efectivamente Gladys Tejeda tenía un comportamiento díscolo o no, nada justifica, absolutamente nada justifica la agresión de la que ha sido objeto. Durante la semana hemos anunciado que estamos simplemente además a la espera del documento fílmico de la Villa Deportiva Olímpica de Londres, donde se va a poder observar realmente qué es lo que pasó, ¿no? Si hubo agresión, qué tipo de agresión, cuando se estaba dirigiendo Gladys Tejeda para ver la maratón masculina donde participaba Raúl Pacheco, que es indicado por los atletas en Huancayo como prácticamente el amante de Gladys Tejeda. Y es una verdadera lástima que Pedro Quim no haya podido hacer su descargo. Es decir, no ha querido hacer su descargo. Ya lo hizo, ¿no? Ella presentó su informe. Ella renunció como técnico de los fondistas. Que no haya conversado con nosotros para esclarecer el tema. Igual puede hacerlo todavía, si desea, para el día de mañana, en Buenos Días Perú, en 24 horas o al mediodía también, ¿no? Mañana vamos a conocer ya el veredicto final. Ya ha renunciado Pedro Quim. Mañana será el informe para ver qué tipo de sanciones existen con Pedro Quim, con Gladys Tejeda, y con el resto, me imagino, de los integrantes de la delegación peruana que estuvo en las Olimpiadas de Londres. Cambiamos ahora información, porque acá van a llegar, lo anunciamos, Carlos Zambrano y Jefferson Farfán al aeropuerto. Jorge Chávez, las imágenes calientitas del arribo de los peruanos. Lo que jugó debe estar bien, ¿no? Esperemos que no pase ni un problema. Mañana que nos presentemos en la Viena, esperemos que el doctor descargue todo tipo de problemas y podamos estar todos altos para el viernes. Carlos, ¿cuántos esperaste? Carlos, seis puntos vitales. Sí, sinceramente, como todos saben, somos los últimos, no venimos a hacer buenos partidos, pero igual, tenemos que concentrarnos en sumar de todas maneras, ¿no? Cuanto a Venezuela tenemos que jugarnos del todo. Y cuanto a Argentina, que es un equipo más complicado, igual, ¿no? Tratará de sumar puntos sí o sí, ya que si queremos soñar con el Mundial, tenemos que ganar y sumar puntos. ¿Cuánto soñaste? Acá depende de todos, si no se ganan los puntos, ya le podemos decir adiós. Adiós, no, porque aún falta mucho. Simplemente se nos complicaría demasiado, ¿no? Pero igual, en nuestra cabeza no pasa eso. Simplemente tenemos que hacer bien las cosas para que el pueblo peruano vuelva a creer en nosotros. Ya que en estos momentos es muy incómodo, siempre hay crítica, siempre hay gente negativa, pero esperemos que todo esto cambie. Carlos, ¿cuánto soñaste con este partido contra Belén? Ante la lesión de Alberto Rodríguez, es importantísimo tener a Zambrano en plenitud. Bueno, va a jugar Rodríguez, te lo he entendido, ¿no? No, creo que no ha jugado con el Río AVE, todavía no ha debutado. Va a jugar Zambrano, creo, con Rodríguez. Yo tengo entendido que es con Galique. Bien, pero ¿quieres ver el arribo de la foquita Farfán también? A ver. Bien, el arribo de Jefferson Farfán, que lamentablemente no habló con la prensa, pero eso no importa. Que hable en la cancha. Que hable en la cancha y que tengamos al fin al Farfán que tanto esperamos, ¿no? Que tuvimos simplemente frente a Paraguay, marcando la diferencia. Así que con esta imagen despedimos Teledeportes a la espera de que el próximo domingo podamos comentar lo que será. Esperemos el día viernes en el Nacional una gran victoria peruana. Y el día martes, martes, ¿no? Frente a la selección argentina de Lío Messi también. Y revivamos la eliminatoria. Por supuesto, Má. Despedida, por favor. Nada más en Teledeportes. Ahora se quedan ustedes con Panorama.